Muy buenas tardes Víctor, así es, el catalizador principal del día de hoy fue el efecto dominó que ocasionó la crisis en Turquía, pero también habría que decir Víctor que en días anteriores también los mercados en México como el accionario y el tipo de cambio habían mostrado algo de cansancio en su proceso de recuperación, como ahorita lo vamos a observar Víctor. Y efectivamente esta ola vendedora en el mundo causada por la crisis económica en Turquía hizo que el día de hoy el tipo de cambio rompiera al alza un nivel importante que se encontraba de corto plazo en 18.76 después de haber tocado hace apenas unos días los 18.40 y no se pudo mantener por debajo de un nivel clave que se ubicaba en 18.50. De esta manera Víctor, de confirmarse este rompimiento de los 18.76, el siguiente nivel de resistencia para el tipo de cambio del peso con el dólar se encontraría en los 19.17 unidades. Estos son los niveles que en el cortísimo plazo habría que cuidar. En cuanto al mercado accionario, también vimos que las ventas generalizadas a nivel mundial en las principales plazas bursátiles ocasionó que el principal indicador del mercado accionario rompiera la baja a un nivel clave de corto plazo de las 48.900 unidades y se acercara a otro nivel importante que se ubica en las 48.000 unidades. De esta manera pudimos ver que el mercado accionario no pudo romper con una importante resistencia ubicada en los 50.100, que en el corto plazo se antoja complicado que pueda volver, digamos, a poner a prueba o que incluso pueda superar. De esta manera, Víctor, conflictos como el de Turquía se saben cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. Así es que probablemente la volatilidad en los mercados seguirá siendo una constante en los próximos días.